En la clínica Erasmo de Valledupar falleció Orlando Rafael Herrera Fonseca luego de haber sido arrollado por un motociclista en la capital del Cesar. Los hechos se registraron el pasado 13 de enero cuando Herrera Fonseca se desplazaba como peatón y fue impactado por el motociclista quien se dio a la fuga sin prestar la ayuda a la persona que había quedado malherida. Orlando Rafael Herrera Fonseca luchaba por su vida en el centro asistencial. Sin embargo, tras las múltiples fracturas que presentó, complicaron su salud hasta que se produjo el deceso el día de ayer. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.